Mi clemencia, perdón y piedad Su culpa confiesa Mil veces me pesa De tanta maldad Perdón, Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Mil veces me pesa De haber mostinado Tu pellecho rasgado Os una bondad Perdón, Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad La gloria perdido Merezco el infierno Perdón, Padre eterno Jesús, perdón Perdón, Dios mío Perdón, Dios mío Perdón e indulgencia Perdón y clemencia Perdón y piedad Perdón y clemencia Por mí en el Calvario Tu sangre perdiste Y en cruz estuviste Por mí en el Calvario Por mí hasta expirar Por mí hasta expirar Perdón, Dios mío Perdón y dulce Perdón, Dios mío Perdón yτικá Perdón y clamor Perdón y piedad Perdón y lejos Perdón y perdón y champi en el Calvario Perdón y delight La copa he llenado de la ilíquidad Perdón, Dios mío, perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Más ya arrepentido, te busco lloroso flareon de la llave al corazón seguimos 열es och medel demito ¡Gracias! Mi buen Jesús, hoy aquí a tus pies están representados todos los devotos que querían estar contigo este lunes santo y que por razones de fuerza mayor no estarán contigo, pero te aseguro que así como Mayno Revolorio, más de 5 mil personas iban a estar contigo. También tu hermandad representada en un cargo esperaba estar contigo y este homenaje que tú ves aquí atrás de ti es muestra del esfuerzo y del trabajo de una hermandad que te quiere, que te respeta y que te ama. Gracias por todas tus bendiciones. Cuida tu pueblo, Señor. ¡Gracias! 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 Santa María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!